Hey que tal mi gente nosotros somos Cali Flow Latino y estamos aquí en el making of de nuestra más reciente canción llamada Lárgate. Una fusión de música popular con salsa choque. Si tú te largas pa' allá y vuelvas pa' acá La vida es una sola noticia pa' reciclar Lo que tú me hiciste yo no lo voy a perdonar Bastante así claramente si tú no he hecho pa' atrás Ya hoy tú te fuiste y tú me conociste Si tú me viste y que no me viste Tú yo decíste Ahora que creíste que yo quedo triste Y déjate que chiste Ahora dices que te...